Estamos aquí en la cumbre de las mil empresas más importantes de México que organiza en esta su quinta edición Grupo Mundo Ejecutivo y tengo el gusto de tener aquí a Alejandro Grisi, quien es el director general de Grupo Grisi. Alejandro, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Estamos hablando en esta ocasión acerca de lo que deja 2019 como dificultades, pero también nos gusta destacar lo positivo y sobre todo de un grupo tan fuerte y tan consolidado como es Grupo Grisi. ¿Qué lecciones les ha dejado este 2019? Pero sobre todo, ¿cuáles son las oportunidades que vieron en el consumidor mexicano en este año? Bueno, mira, sí es un año que hemos sufrido cierta desaceleración en términos económicos como país y bueno, Grisi en general es una compañía que le llega al consumo masivo. Entonces, te puedo decir que todavía a nosotros no nos toca esa desaceleración que le ha tocado a algunos otros rubros de la economía. Mira, más que nada lo que necesitamos son empresas y marcas sólidas, con finanzas sólidas, con productos que den precios no competitivos sino justos y es la lección que nos ha dado. Si no estamos preparados a la innovación, a ser diferentes, pues seguramente vamos a tener problemas grandes. Este año todavía tenemos un buen crecimiento, todavía, pero sí cada mes vemos que empieza a impactar un poco al consumo, la desaceleración económica. ¿Qué vemos de oportunidades? Bueno, creemos que la gente no va a dejar de usar jabones, champús, cremas, medicamentos. Necesitamos tener costos y gastos bajos, flexibles y apretarnos un poquito el cinturón en ciertas áreas de la empresa para poder seguir ofreciendo precios competitivos. Porque en este tipo de situaciones, cuando hay una desaceleración y un decrecimiento, bueno, pues la gente cambia de marcas, a veces a marcas un poco más baratas, etc. Entonces, creo que por ahí hay oportunidades todavía en este segmento. Exportar es una manera de salir y no depender al 100% del mercado mexicano. Nosotros somos una empresa porque por muchos años hemos exportado, exportamos a más de 25 países y tenemos algunos mercados consolidados. Invertir ahí en que nuestras marcas sean más internacionales. Y innovación, ofrecer nuevas cosas a los consumidores, nuevas maneras de comercializar, nuevos productos, serán las oportunidades que creo que todavía van a haber en el mercado. Pero México es un mercado muy grande. Yo creo que va a haber muchos retos y creo que van a subsistir las empresas de verdad. Las empresas que ofrezcan productos de calidad, las empresas que sigan invirtiendo en promoción y en publicidad, son las que podemos tener más oportunidad de seguir creciendo. Estas iniciativas de innovación, ¿a qué han dado pie dentro del Grupo Grisi? Es decir, ¿qué tendencias les han marcado dentro de los productos? ¿Qué es lo que podemos ver ahorita dentro del grupo en este consumo masivo? Pues mira, nosotros somos una empresa que nos hemos caracterizado por ser ingredientes naturales. Y hemos tratado de siempre ser pioneros en este rubro. Hoy, no sé si tú hayas oído que hay una tendencia importante al regreso a lo natural, al regreso a lo ecológico. Por ahí vemos oportunidades y nos invitan a ser más rápidos, a innovar, a tener cajas renovables que se puedan reciclar, empaques reciclables, ingredientes naturales y sobre todo el mejor servicio a todos nuestros clientes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y para finalizar, 2020, ¿qué proyectos hay que nos puedas compartir? Sobre todo al mediano plazo, ¿qué hay en el horizonte? Bueno, mira, nosotros hemos estado activos en el tema de adquisición de marcas. Nos hemos metido mucho al mercado de suplementos alimenticios, que creo que es un mercado que va a crecer mucho en México. Al mercado de productos naturales y estamos muy pendientes de adquirir algunas marcas. También tenemos que crecer mucho en nuestros centros de distribución y, claro, en mejoras, en innovación en nuestras plantas farmacéuticas. Pero también, muy importante, crecer en los mercados, como ya mencioné, internacionales. Entrar a nuevos mercados y crecer en los mercados que ya estamos, que nos ayuda mucho también a fortalecer la empresa para seguir creciendo en México. Muchas felicidades por todo lo logrado, Alejandro. Bienvenido y que sigas disfrutando de la cumbre. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Mundo Ejecutivo. Gracias por la oportunidad. Gracias.